En el caso que se dio a conocer la noche de ayer por las redes sociales de una mujer de la tercera edad que supuestamente fue detectada robando carne en conocida tienda de autoservicio y fue detenida por la policía Quintana Roo y puesta a disposición ante el Ministerio Público por robo, la visitadora adjunta de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo en Cozumel, María del Mar Barrera, expuso que ya se le está dando seguimiento por violaciones que se dieron en la detención de la mujer. Y poder garantizar sobre todo el acceso a la justicia también por parte de la señora detenida o más bien su debido proceso, porque si bien sabemos que puede existir alguna detención por alguna situación, pues siempre tienen que tener un proceso adecuado, siempre tienen que tener, pues evidentemente hay una adecuada protección, tienen que tener, pues evidentemente todas las garantías. Si es una persona mayor, pues más aún tienen que estar monitoreando la cuestión de la salud, porque puede tener alguna cuestión ahí que hay que estar vigilando, ya puede ser desde hipertensión o hay varias cuestiones. Sabemos que un lugar así es un lugar pues donde no hay las comodidades como para que la persona pase mucho tiempo. De hecho, cuando hay alguna cuestión, cuando hay protocolos para la atención de personas mayores, hay protocolos para la atención de mujeres, entonces estas cuestiones que tienen, así como hay protocolos para la detención de los menores de edad, hay protocolos para todo esto y tienen que tener su debido proceso. Pues evidentemente estamos tratando de conseguir los datos también de los familiares por si quisieran acercarse a nosotros. Estamos en el 87-241-52, el 075 y el 9-87-87-922-61 y pues es muy importante esa parte, ¿no? Y independientemente de si hizo o no hizo, siempre hay que tener el debido proceso y además de esto no hay que dejar de ver la cuestión social, porque los adultos mayores, las personas mayores son también responsabilidades muchas veces del Estado. Entonces también si una persona está pues buscando comida es porque a lo mejor no tiene comida, entonces o más bien es porque a lo mejor no tiene comida en su casa, entonces también hay que ver esa parte social para también que sea atendida, ¿no? Con la situación económica que estamos pasando actualmente, pues yo sé que hay muchas cuestiones que son difíciles, pero también se acerca la gente cuando está en alguna situación, por favor, vemos que hace alguna gestión, alguna cuestión que podamos hacer para que pues se tengan, aunque sea un plato de comida en su casa, porque no está, no está, pues ahora sí que está la situación muy difícil y pues hay que ver cómo colaborar como sociedad y también como municipio y como Estado. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo. ¡Gracias!